Yo soy de agua, no te entretengas, ven y descubre esta corriente. Hay una fiesta en Barcelona, vente conmigo, que sin ti no empieza. Yo soy de agua y en mi planeta, yo soy de agua, somos alegres. Yo soy de agua, oigo la llamada, yo soy de agua y oigo tu risa. Entra ya al planeta agua, baila, salta, nada y canta. Píntate las dos agallas, como chop la gota de agua. Come with me, to planet water, swimming, jumping, we're all singing. Your blue gills are your best banner, then switch up the drop of water. Si nado, crawl, o si hago braza, veo los peces de agua salada. La pierna arriba, chuto a portería, ven animarnos a la gran cinta. Yo soy de agua y en mi planeta, yo soy de agua, somos alegres. Yo soy de agua, oigo la llamada, yo soy de agua y oigo tu risa. Entra ya al planeta agua, baila, salta, nada y canta. Píntate las dos agallas, como chop la gota de agua. Come with me, to planet water, swimming, jumping, we're all singing. Your blue gills are your best banner, then switch up the drop of water. Entra ya al planeta agua, baila, salta, nada y canta. Píntate las dos agallas, como chop la gota de agua. Come with me, to planet water, swimming, jumping, we're all singing. Your blue gills are your best banner, then switch up the drop of water. Entra ya al planeta agua, baila, salta, nada y canta. Píntate las dos agallas, como chop la gota de agua. Come with me, to planet water, swimming, jumping, we're all singing. Your blue gills are your best banner, then switch up the drop of water. Entra ya al planeta agua, baila, salta, nada y canta. Píntate las dos agallas, como chop la gota de agua. Come with me, to planet water, swimming, jumping, we're all singing. Your blue gills are your best banner, then switch up the drop of water. In a large light we're packing, then switch up the drop of water, then push the drop of water.